Si quieres comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido Tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón Y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción Por fin tenemos a Zinedine Zidane en FIFA, lo hemos tenido, lo hemos tenido en anteriores entregas pero como entrenador Y ahora lo podemos tener tanto como entrenador como jugador Vamos a probar en este vídeo al gran Zinedine Zidane que tiene 5 de skills en este FIFA, o sea tiene que ser increíble Aquí lo tenéis, 5 de pierna mala, 5 de filigranas, tenemos al Zinedine Zidane baby, vale, 84 de rim, 86 de tiro, 90 de regate Tiene que ser una maldita barbaridad, muchísimas gracias a Iñaki García por dejarme esta cuenta, por dejarme probar a este Zinedine Zidane Tengo que decir que al principio del FIFA si jugué un partido de fútbol con él que me salió Y luego también con esta cuenta he jugado un partido para ver pues como iba, aquí estáis viendo de fondo pues alguna de esas jugadas de este partido ya os digo Y me ha dejado flipando vale, la verdad es que tiene cositas bastante ricas así que vamos a ver que tal Y lo vamos a hacer con este equipo que estáis viendo aquí vale, con Mandersar incluso, o sea brutal vale el equipo Pero estáis viendo algo en los reservas, estáis viendo algo que ya os he visto que le habéis echado el ojo Tenemos a Ronaldo Nazario Que os parece chicos, próximamente tendremos un vídeo de Ronaldo obviamente Y esto ya depende de vosotros, queréis que haga un vídeo con este equipo vale, así tal cual Probando a Ronaldo Nazario y a Zinedine Zidane en el mismo equipo Vamos a ver que tal funciona esta dupla que dio muchos triunfos al Real Madrid Lo probaremos aquí en FIFA, decidme en los comentarios si queréis que haga un vídeo Pues bueno, viendo como funciona este equipo y bueno pues lo de siempre ¿no? Jugando unos cuantos partidos a ver si podemos marcar golazos con ambos jugadores Pero eso ya lo veremos próximamente, tenemos aquí a William José pues por poner alguno básicamente O sea ya sabéis que en estos vídeos me voy a inflar a jugar con Zidane O sea le voy a bajar la estamina a cero porque solo voy a jugar con Zidane vaya Así que nada de nuevo muchísimas gracias a Iñaki García, vais a tener su Twitter en la descripción Y nada vamos ya a darle Bueno chicos pues por fin tenemos aquí a Zidane, vamos a ver que tal ahí con la camiseta del Real Madrid Y con el número 5, grande leyenda por favor Que bien Va, va, va muy mal eh Va muy mal este partido de verdad va horriblemente mal la conexión no sé que pasa Que buena, vamos a chutar tal cual Bueno bueno hay que ir probando porque es que si no Hostia que raro ver a Zidane y a Zidane juntos Sigue, 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 vamos a esperar, ahora eso es Vale la última chuta vamos Ya está aquí el muro de Juego de Tronos Invernalia aquí Que buena, espérate, espérate No sé, sinceramente no sé por qué no he marcado gol, sinceramente no, 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 no lo sé No, 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 no preguntéis por qué porque soy imbécil y hasta Que bien Chuta, chuta tal cual Ahí está, golazo de Zinedine Zidane No está mal, hay que empezar así que a fluir un poco que o si no en la B chicos Muy rico eso eh, de ese miedo Brutal eso eh, de verdad, me encanta Es uno de los regates que más me gusta este año Golazo No, vaya parada Es Ter Stegen, ¿verdad? Ter Stegen es Jesucristo en este juego, ¿vale? Vaya paradón que se acaba de hacer Ter Stegen Mira que mano ha sacado, tío Vamos, 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 Zidane ¡Vamos Zidane! No, no, pero tira muy flojo, tío Uf, se puede venir algo eh No me vale, no, 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 lo siento, no me vale No me vale eso eh Ya la he liado, es Jesucristo No, te... Chutamos tal cual eh, mierda Bueno, a ver, al final el tiro no ha estado mal Pero quería tirar de volea, eso es horrible lo que he hecho al final Espérate, espérate, joder Hostia, si tiene a Guardiola Ay, qué buena hubiera sido Espérate, eso es Madre mía, si entra eso, chaval Joder Chutamos tal cual Vaya mierda de gol, tío Vaya mierda de gol Me siento hasta mal, vaya tela Pero bueno, conseguimos el 2 a 1 Que bueno, ahí hasta va a pitar, va a pitar Y ahí está, primer partido Bueno, no ha estado nada mal Pues nada chicos, nuevo partido A ver si... Nos falta, nos falta un golazo, tío Nos falta el gol Que digas tú, madre mía, Zidane, increíble Ay, que se venía ahí Ay, que se venía ahí Ya se ha asomado el gol Estaba ya a punto de salir a jugar Ha faltado nada Oh, tío Casi, casi Bueno, espérate O sea, quiero decir O sea Muy buena Espérate Esa es, chuta Qué buena golazo Madre de Dios De verdad, ¿qué me ocurre? Bueno, gol bastante malillo La verdad de Zidane Pero bueno Ya, pues mira Quería marcar este gol Y acabar ya el partido De verdad Porque no se va Va fatal Esto va con mucho delay, macho Acaba Acaba, ¿no? No le ha pitado algo No, vale Ha acabado ya el partido Pues vamos a por el último Bueno chicos Último partido con Zidane Esta vez con la equipación de Francia Vamos a ver qué tal Bueno, pues nada No me ha atacado Pues Marco No, no, no Qué buena Vámonos No me No, 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 tío Pero tío Pero esto qué es Vale, vale Ahí lo tenéis Ya está Joder, madre mía Gol Estilo FIFA 12 FIFA 11 O así, eh Me ha molado Me ha molado el gol La verdad No está mal, no está mal Tío Este gol me ha gustado Por lo menos He intentado Hacer los nuevos tiros Pero bueno Me ha salido Esta vaselina Que hace de verdad Mucho tiempo Que no la utilizo Y la verdad Es que mola bastante O sea, mirad ahí Es un gol bastante Con calidad, ¿no? Oye Yo con este gol Yo ya Ya me conformo La verdad Si es que ya Con todo lo que he fallado Vaya parada Pero chicos O sea Por fin, coño Quería un córner Venga, va, eh Vamos, Zidane Ah, que mierda Vamos Hostia, que mal Joder Una de las peores Chilanes que he visto Mucho tiempo La verdad Y bueno chicos Hasta aquí El partido Y el vídeo De Zinedine Zidane La verdad es que Me ha gustado bastante No creo que vaya a ser Mi skiller favorit Porque hay otros jugadores Que la verdad es que Para hacer skills Pues me han ido Bastante mejor Pero eso sí Zidane para jugar Competitivo y demás Además De pasártelo bien Haciendo regates Es una barbaridad De jugador Y recordemos Que este es el Zidane baby O sea, no me quiero imaginar Los otros Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejar un like Si queréis ver A Ronaldo Nazario Y a Zidane En un mismo equipo Eso puede ser increíble Y nada Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós